¿Qué tal amigos? Les quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilogracia y saludarlos con el gusto de siempre. Yo soy Ricardo Domínguez. Y en esta cápsula queremos hablar con ustedes acerca de las pulseras. De las pulseras para hombre. De las pulseras que son de cuentitas que son como rosarios tibetanos. Y de todo tipo de pulseras. Porque no a todos nos quedan las pulseras. Hay que tener cierta imagen y cierto tipo de vestimenta y cierto tipo de actividad y personalidad para que las pulseras contribuyan a elevar nuestra imagen y no a disminuirla. De eso vamos a hablar hoy y a ver qué les parece el tema. Para que sepan ustedes qué pulseras son las que mejor les puede ir a cada uno de ustedes según su personalidad, según sus actividades y según el entorno en donde se desenvuelven. Espero que les sea de utilidad lo que vamos a decirles. Hola, estimados estilócratas. Elegir una buena pulsera no es tan diferente del papel de elegir cualquier otra pieza de joyería, como un collar o un anillo. Está ahí para hacer un acento notable, no la pieza central de tu atuendo, pero sí una parte distintiva de tu look. hoy en Estilocracia te daremos unas recomendaciones para usarlas. Tu brazalete se verá mejor dependiendo del outfit que lleves puesto. Si llevas puesto un traje de manera formal, simple pero elegante, una pulsera metálica y de aspecto exclusivo te vendrá perfecto. El efecto que produce es único. Una declaración sólida y audaz en tu muñeca. Tendrás un aspecto ordenado y masculino. Si tu guardarropa tiende más hacia las camisas divianas y con mangas cortas, probablemente te verás mejor con pulseras de cuero, tela o cuentas. Con ellas tendrás un aspecto natural. Son relajadas y ligeramente contraculturales, pero solo de una manera moderada. Elige el tamaño correcto. El brazalete que se desliza hacia adelante y hacia atrás se nota rápidamente y no le da un aspecto positivo a tu imagen. Toma tu tiempo y escoge una que no se quiera salir de tu mano. Puedes colocar varias pulseras finas de tela combinando los colores. Trata de no ponerte demasiadas y usa los colores adecuados según tu outfit y el tono de tu piel. De ningún modo coloques varias pulseras gruesas de metal en una o en ambas manos. No le vendrá bien a tu imagen. Puedes combinar un reloj de pulsera con varias pulseras finas de cordón o de tela. Pero no es recomendable combinarlo con una pulsera gruesa de metal. Tu mano se verá pesada e incómoda. Una muñeca sin pulseras siempre se verá mejor que las dos muñecas ocupadas. Las pulseras a juego en cada muñeca son definitivamente un no. Pulseras de goma o caucho. En lo que respecta al estilo, estos tienden a ser de colores brillantes, baratos y no siempre le vendrán bien a tu imagen. No se recomienda usar la misma banda de caucho todos los días, sin importar cuál sea tu atuendo. Es la elección de cada hombre, pero pensar en formas de activismo será lo ideal. Al igual que el metal, el cuero es masculino y puede ser un buen aliado. Los brazaletes anchos se consideran informales, mientras que los brazaletes finos y delgados son más elegantes. A diferencia de las pulseras metálicas, el cuero contrasta bien con tu reloj, complementando muy bien la muñeca. Lo que sea que uses la mayor parte del tiempo, busca pulseras que parezcan complementos naturales. Estas fueron algunas recomendaciones. Cuéntanos, ¿usas pulseras y de qué tipo? Ahora que ya lo saben, por favor, elijan bien sus pulseras si quieren usarlas para que siempre su imagen sea la imagen de un hombre con estilo. Muchas gracias por su atención y espero tener el gusto de verlos en la próxima.